Estamos a estar en pie para con toda reverencia comenzar nuestro servicio dominical en este gran día de la fiesta. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Es día de fiesta, estamos celebrando el cuarto aniversario del Centro de Avivamiento Cristiano. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 150, el salmo que da conclusión a este libro tan hermoso, alabado el nombre de Jesús, y que es un cántico de alabanza, aleluya, una exhortación a glorificar el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arma, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alaba y dale gracias a Dios, porque Dios nos ha concedido el privilegio, la bendición de estar aquí en su casa, en esta iglesia, centro de avivamiento cristiano, donde puedes darle toda libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios, alábale, alábale, dile algo lindo al Señor, dile cuándo agradecido estás de Dios, qué hermosos están en su presencia, qué bueno es venir a su casa, casa de Dios, puerta del cielo. Oh, dile gracias, mi Señor, gracias, muchas gracias, Dios, aleluya. Oh, Padre amante, le damos gracias en este tiempo por tu amor y tu infinita misericordia, por el privilegio que nos concedes de tener vida, salud, fuerzas. Oh, y un corazón lleno de gratitud para estar en tu presencia, glorificándote en este día. Bendícenos de una manera especial, Dios Todopoderoso. Oh, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, le rama tu bendición en este día. Oh, que todo lo que hagamos de palabra y de hecho sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, aleluya, y proclamamos tu nombre, aleluya, 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 aleluya. Todo lo que respira, alabla y robá, alabalo, donde respira, linda. Si respiras, alabas y robá, alabas, Dios de los cielos, al creador del universo, al que merece la gloria y la honra, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. De esta manera pasamos al tiempo de alabanza y adoración.